Obviamente es un delito, no solo la oposición, porque no estamos hablando de opositores que pertenezcan a partidos políticos, sino de ciudadanos que decidieron en mes de julio manifestar sus inquietudes, su desacuerdo con el régimen cubano. Es una situación preocupante. Hemos documentado más de 1.300 detenciones arbitrarias desde el observatorio y también hoy están latentes, o sea, están en cárcel relacionados con la represión de julio, más de 240 personas esperando juicios donde les piden penas de más de 10 años de prisión. Vamos a hablar de ese tiempo un poco más adelante, pero primero quiero preguntarle, una de las grandes críticas de este informe de Prisoners Defenders es que también hay un récord de juicios sumarios. ¿Esos que se dan entre 48 y 96 horas, que son procedimientos policiales y no judiciales y que acumulan delitos de penas de un año? ¿Hay garantías para los detenidos? Obviamente no lo hay y así lo ha declarado Naciones Unidas en diversas ocasiones, el Grupo de Trabajo de Detenciones Administrarias, porque no se respeta el debido proceso. Por ejemplo, no se respeta la garantía que debe tener todo acusado de contar con un abogado. Algunos salen directo de la detención en una estación de policía. Al tribunal, muchas veces sin abogado y muchas veces sin saber o sin tener claro de qué se le está acusando. Bueno, y sobre lo que hablaba hace un momento el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, para el que usted trabaja, denunció que se pidieron penas. Me estaba diciendo hasta 10, 12 años de cárcel para los manifestantes de las históricas protestas del 11 de julio. ¿Por qué es esto desproporcionado a todas luces? Muy fuerte, régimen. Lo que quiere es enviar un mensaje para intimidar a la población, para que no se repitan estas protestas. Y lo hace, claro, amenazando a la gente con tantos años de prisión. Es decir, te puede costar más años de prisión en Cuba por manifestarte contra el régimen que por cometer un homicidio. Es una situación lamentable y condenable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!